Voy a poner la radio Hola Ah por dios que bonito con las banderas de España Estoy de hoy por dios Tengo una barbaridad ahora mismo Si caes, si caes tú Estamos jodidos No, nos las hemos llevado todas Pero bueno que está jodido Y cociente, tiras una granada, avísate el color Y ya está Hola que viene Hiko, mete eso y vámonos tú y yo Te esturan en el Cuidado con la serpiente Cuidado con la serpiente Mira como está Meto Vale, pues cuando estéis listos arrancamos Vale, ya tenéis en el mapa Marcado la ruta Hay un momento en el que vamos a tener que hacer un paso de río O sea que al oro Vamos a ir evitando un poquito las ciudades saliendo por los exteriores Vamos a rescatar un helicóptero Así que lo que veis que lleva armas Podéis creación, avisar antes para los demás poder estar atentos y no asustarnos Y ya está Acordate de poneros los tapones para el oído Gracias, corto Por eso, ojos abiertos con gualada, por favor Recordad que es el Boko Haram Porque a esta gente le gusta hacer cosas Como los catalanes A la mínima sospecha de camino Para ir Aunque no te de tiempo a avisar Para ir Parece limpio, todavía no se han despertado Llega el coronel con la ordenanza a su casa Y se encuentra A su mujer follando con un alférez Y se queda así mirándolo Los otros se quedan sorprendidos en la cama Y empieza el coronel así A buscar la pistola A buscar si lleva un cuchillo Y ahí el ordenanza mirándolo Y el otro ahí buscando algo para pegarle o algo Y dice Con los cuernos, mi coronel Con los cuernos Deleítanos con una Con un podcast de Fran de la Jungla No, gracias Que se me va la voz Ojo, zona de peligro Cuidado Casa delante Baja, te ventas si quieres Ojo, viento no veo nada en las casas No, en los campanarios estos tampoco Los miranetes no veo nada Genial Compañerismo Resumo una ambulancia ¿Tú crees que nos van a hacer algo Por llevar a una ambulancia? No, hombre Le tengo ahí ¿Ves esto 20 métricos? Cártel de que hay que enganes Vale La siguiente marca hay que considerar Como cruzar el río No sé si vamos a poder cruzar Con los bichos Supongo que sí Que pone paso del río, sí Yo creo que sí No sé si voy Segundo, salgo A ver, aguantad Salgo Para el coche No No Pues hay que buscar Un sitio de paso Si no, pues habrá que intentarlo De alguna manera Y ya está Yo creo que por aquí sí pasamos Yo creo que sí Va, vamos por aquí Aquí se pasa, seguro Sí, sí, eso se pasa Se pasa Seguro Vale, nada Que dice inteligencia Que hay un puente más para abajo Vamos para allá El puente lo ha hecho el peor enemigo Eh, su puta madre Sí, sí Entramos en una población Masakali Recibido Ojos abiertos ¿Son civiles? Sí, son civiles Por la derecha igual Gico, derecha Ahí uno subió en una esa Lo mismo, está observado Pasar rápido y ya está Ya no, no está Bueno, a lo mejor está informando Vale, tres minutos Hasta llegar al helicóptero Gico, ojos abiertos Enemigo derecha Enemigo derecha Alto Ojo Buscar protección Quieto, 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 quieto Quieto Voy a dejarlo así Quieto Abre fuego Abre fuego ¿Cuántos ves? No he visto una de momento Veo uno Detrás de algo Está vivo todavía Se mueve a la derecha Dale Tiene que haber más dirección Norte o por ahí Vigila Es raro que haya uno solo por aquí Suelto Bajo del vehículo Bajo del vehículo Bueno, tenga certeza de que está despejado Avisa Hay mucha maleza No se puede distinguir todo este de aquí Vale, pues vámonos Vámonos Porque es raro que Lleva arma larga el tango O sea que va a ser un tirador Vámonos Y ya está Así que ojo Que por aquí ya sabemos que hay Cosas Hay que ir hasta él Hay que ir hasta él Están nuestros chicos En el cuidado Hay que posicionarse ahora Para defenderles Por si el caso Lo tienen que reparar Poner un coche en cada Voy a coger posición encima ¿Vale? Interrogo ¿Hay que reparar el vehículo? Lo reparaban ellos Lo reparaban ellos, creo En la tarea Tenemos la información completa Ojos abiertos 360 grados Tenéis un muro Medio muro Al lado del vehículo Al lado derecho del vehículo A lo mejor lo podéis usar Para cubriros Negativo estoy Nada, tipo Textura, mira A ver si alguno tiene heridas Eh, Gico Bien ¿Cuál es tu posición? ¿Artillero? Artillero Crío Puedes peinar la zona A ver si hay algún herido O algo por ahí Que nos veamos Disparos Dirección noroeste Los veo Abro fuego Abro fuego Abro fuego Bajando Sí, bajando desde el... Eliminado RPG He herido otro Tengo uno Dirección Noroeste puro Que me lo tapa Una elevación Tía, cuida con esa Que me ha llegado cerca ¿Qué ha visto por ahí? Tres tangos Abre fuego Discreción ¿Lo ves textura? No No lo vemos, eh Vegetación No se ve nada Eh... Voy a ir para atrás A los montículos estos A ver si puedo apoyar bien Hago trincheras de... Tengo visual de esta Detrás de un árbol Me ha tapado el vehículo Eso es justo lo que a mí me ha faltado La pala Hago trincheras Pasas trincheras Ametrallador Si ves mi posición de ametralladora Justo de frente tienes el tío Tienes visual de él Se mueve No lo veo, eh Recargando ¿Lo ha dado? Bueno, parece que ha caído Buena Ojos abiertos por esa zona Puede ser que hayan visto Desde la dirección Hacia la que va el humo Así que ojo por ahí Revisando, estoy revisando Yo a priori por donde han venido No veo a nadie En... O sea, hay mucha... Hay mucha vegetación Y no lo veo hasta que lo tengo cerca Fuego ¿Me ha pasado cerca? Y a mí Desde la misma posición, sí No lo veo Pero tiene pinta de tirador, eh Tengo abatido Buena Escucho motor Escucho motor, sí Yo también Por retaguardia ¿Qué tiene? Quédate, la ametralladora Quédate aquí Quédate aquí Cubriendo este lado ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estás perfecto ¿Lo veis? No veo nada Creo que han dado la visa de retaguardia Lo veía por ahí Ah, vale, vale Pensé que era infantería No Sí, creo que ya lo han reparado Mover un poco el vehículo Que está al lado del helicóptero O sea que el rotor Se está montando ya, eh Seguir cubriendo sectores Puede pasar cualquier cosa Ojo, ojo a lo que venga Puede con el ruido nos localicen Toma, vuelve a tu posición original, por favor Eh, ojo, ojo Hay una patrulla aliada, eh, cerca Sí Desde donde viene el fuego Desde donde se escucha el fuego Eh, tenemos una patrulla aliada Así que vigila Vale, gracias ¿A dónde van esta gente? ¿Sabes dónde va este tío? Creo que tienen un problema Oye ¿Este tío es gilipolle? Tío a la izquierda, eh Míralo Buena, buena, buena Vale, enemigo Amigos Eh, dos cuarenta A tus tres A tus dos Tengo visual Ahí, ahí, ahí No tengo visual ¿Puerto a uno? Apoya a Juanma Me quedo ahí cubriendo la retaguarda Muerto, muerto No los veo, eh Otro RPG, está muerto Buena, buena, buena Cuidado Cuidado Fuego Posiblemente Tendremos que limpiar La patrulla que viene hacia nosotros Antes de Poder irnos Me voy a mover a A la parte de adelante Sí, deberíamos adelantar un poquito Escucho los disparos Pero no veo ninguno Yo lo veo por mi derecha Con la MG No andes mucho Pazo yo primero Asegúrame Va a poder mover Voy a cambiar la mira Delante, delante Estoy contigo Estoy, estoy yo con roto guardia Muy buena, eh ¿Qué lo has visto? ¿Move entre los árboles? Sí, ahora tendré que salir México, abre fuego de supresión en 240 Me quedan dos cintas balas Sin miedo Está aquí Debajo a la casa De rato Está el vehicular Enemigos, enemigos cerca Buena Muy buena esa Los de la avanzadilla ¿Estáis bien? Sí, sí Ya de vuelta Tenemos que tener enemigos Dirección 310 O por ahí ¿Dónde es? Recibido Ojo que hay aliados cerca ¿Cuántos has visto? Dos, dos tangos Se han eliminado Dos, aliados Es justo encima Es aliado, es aliado Acto el fuego Oño, pues le estáis disparando aliados Me cago en Dios No, no, no Los que hemos disparado Son en En la zona del arroz Vale Vale, inicia el vuelo Nos quedamos hasta que se despeje el humo Después del despegue Y aseguramos y nos vamos No, no, no Buenísima Volvemos a los vehículos Ojo que sabemos que tenemos presencia por aquí Es que nos mantenemos en alerta Así que lo que veas Dispara, ¿vale? Recibido Vale, hay dos derechas Vale, hay dos derechas Eso te va así Buena Ojo, cuidado con Cuidado Perdido No Pues ojo Deja lo que pase Deja lo que pase No voy a llevar un chaleco Lleva mala pista O se está cagando O le pasa algo Venga, venga Venga, venga Prosigue, prosigue Es una cosa que era un mono que he visto en mi vida Genial Genial Y racista también Vamos Tendrá miedo Un tío, tío de la hostia aquí al lado ¿Qué queréis, hombre? Ha pasado una helicóptera de más volando Pero es que parece que se está cagando También es verdad No éramos racistas Es la verdad Ojo Posible Posible Gente por aquí En las poblaciones Digo Sí 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 Han informado De que hay un escuadrón aliado cercano O sea que posiblemente Hay por aquí Por de insurgente Estamos A unos 3 kilómetros De base Nos reciben Ha recibido esta zona Y ya debería ser tranquilo Nos recibimos limpio Vale Debería ir a vuestro encuentro Estamos Quédate en base Llegamos ya Y mire al lado izquierdo Sí, derecho también Vamos a salir de aquí ya Pisa de Vuelve Vuelve Abra Entrando en base Campamento Libertad Baja Bueno, señores A ducharse A beber Y a comer Muy buena misión De hecho, recién Baía de